La casa del terror y el señor Myers hoy te presentan la figura de Venom en su versión cinematográfica en bootleg mexicano Esta versión me cuesta un poco de trabajo encontrarla porque aquí donde vivo como que no la traían Hasta que apareció una feria cercana y ahí en la feria lo puede comprar Esta versión está muy padre porque aparte que está choncho no mide lo mismo que el Venom anterior De hecho ahorita vamos a sacar la medida que tiene de altura pero es más pequeño que el anterior Esta figura mide 25 centímetros es decir unos 3 centímetros menos que el anterior Aquí está chido al principio no me gustaba porque pues lleva su mandíbula en la parte de abajo Y entonces se ve como si tuviera un casco ahorita se la quité pero ahorita se la vamos a poner Pero aquí de esta manera ya no se ve tanto como casco ¿no? Esta es la mandíbula va incrustado en esta parte para que tenga un leve movimiento No me gustó mucho que digamos el que se quita y se ponga Creo que quedó mejor sin la mandíbula no sé cómo la vean ustedes Como puedes apreciar tiene uno de los filamentos del simbionte que va saliendo de la parte de atrás de su cuerpo Fue algo muy chido que se lo hubieran hecho así Y tiene también una cabecita de Venom Esto puede girar de la siguiente forma Espero que te estén gustando todos los videos que voy sacando en este canal Y si es la primera vez que me ves ojalá te puedas suscribir Y disfrutes los coleccionables que voy subiendo y demás Mi canal está hecho para que disfrutes a lo máximo posible pues tu infancia perdida y los coleccionables Aquí pues vamos a apreciar en una toma más cercana pues a lo que respecta a su cara ¿no? La mandíbula y la lengua prominente Esto se quita mira Y bueno ya de ser que ya se ve locote ya se ve de terror De lejos creo que si le queda bien Más bien de frente Si lo vemos de frente da la impresión Como si no Como si nada más Sacar los dientes de enfrente ¿no? Como que si da el gatazo Pero en realidad debe de ir de la siguiente manera Al cuerpo de Venom le pusieron toda la fibrosidad de lo que es el simbionte Y también tiene una buena musculatura como puedes apreciar los bíceps Los deltoides y la parte de la espalda Aquí puedes ver su mano derecha Con un contraste de color blancuzco Para que se vea bien perrón ¿Qué te parece esto? Así puede haber varios videos en YouTube de coleccionables Pero siempre el señor Myers le da un toque extra Que le da la originalidad para que tú disfrutes tus figuras a más no poder Vamos a apreciar que también tiene un filamento ahí en plástico Le vamos a cambiar la imagen Y vamos a apreciar Nos estamos enfocando en esta parte en específico Ahora bien de este lado podemos ver su cuchilla Aquí podemos ver la cuchilla que va en la mano Así como Carnage la tiene pero esta es más larga Nos vamos a centrar con este efecto Pues para que tú puedas observar a Venom de mejor manera Y observes la cuchilla prominente Que se forma con el mismo simbionte y que se vea perrón Y podemos ver la parte de atrás Este cuate también es de luz Si es que uno le quiere apretar acá Vamos a apreciar que aquí tiene moldeada Perdón, moldeada, pintada Lo que es la araña Y pues la fibrosidad de la que estamos hablando En la musculatura Estas son sus piernas Ve nada más la voluptuosidad De los músculos del individuo Y tiene hasta garritas ahí Podemos apreciar las garras Y todo el cuerpo de Venom En su versión cinematográfica Ahora bien, no creas que hemos terminado Esta figura tiene algo muy especial Te voy a mostrar que es Le podemos Esto no me gustó De entrada porque se chispa muy rápido Hay que ser honesto Le podemos quitar la máscara Y tenemos ahí a Eddie Brock Vamos a acomodar bien esto Aquí tenemos a Eddie Brock Sin pues la máscara de Venom Está más o menos De hecho es sencillo Es cuestión de que A lo mejor se le dé un leve Una leve retocada Pero si está chido De hecho de quitarle la máscara Pues ya es un plus Aquí lo tenemos de frente Y pues así está Ya lo que hacemos Es ponerle la máscara O la parte del simbionte Que cubre su rostro Y le ponemos también Pues la mandíbula Ahora bien En el jardín de las viudas negras Porque en un video mencionaba Que aquí hay viudas negras Vamos a ver la articulación Rápidamente de la figura Tiene articulación de codo El plástico es muy bueno Es muy resistente Y es pesado Me recuerda a las figuras De Marvel Select Tiene rotación en esta parte De la cuchilla Incluso aquí mira Puedes ver la cuchilla No la enfocamos bien A manera como de guadaña Tiene articulación en la pierna Muy poco Rodilla también es muy poco La cabeza se le puede mover normal La cintura Y de este lado también se le puede mover la muñeca Quiero que veas algo que no había yo apreciado Que es lo siguiente Las uñas tienen un color negro mate brillante Eso hace que sea pues Resalte pues Y bueno espero que hayas disfrutado este video No te pierdas todos los videos que va subiendo el señor Mayer Suscríbete Y tenemos otros bootlegs nuevos Que te voy a compartir Y otros que no son tan nuevos Pero lo vas a disfrutar con mi estilo Con esta imagen me despido Un saludazo donde quiera que estén Y hasta la próxima